Te pareces a mí, me parezco a ti, si puedo yo, también puedes tú Ven con nosotros a un lugar especial Mil estrellas de mar que brillen como tú Una bañera infinita de color azul Ven a disfrutar miles de objetos curiosos Ven con los Blue Bloopers, todos somos únicos y especiales Ven con los Blue Bloopers, vive aventuras dentro del agua Ven con los Blue Bloopers, ven con los Blue Bloopers a descubrir el mundo Un tesoro escondido, un amigo especial El mundo submarino te sorprenderá, queremos explorarlo siempre junto a ti Lugares especiales que nadie ha visto, secretos acuáticos que irán contigo Ven a explorar el mundo alrededor Ven con los Blue Bloopers, todos somos únicos y especiales Ven con los Blue Bloopers, vive aventuras dentro del agua Ven con los Blue Bloopers, ven con los Blue Bloopers a descubrir el mundo